¡Hola chicos! Estamos aquí con Franco Navarro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz nuevamente en Arequipa. Nuevamente. ¿Después de cuánto? Bueno, la última oportunidad que estuve dirigiendo a Melgar ha sido el 2013. Y ahora nuevamente justo para la despedida de Cachete. Bueno, mejor ocasión no podía ser. Creo que se trata de un evento familiar. Se trata de un evento que involucra a toda la ciudad de Arequipa y a todos sus amigos. Y a nosotros que personalmente me ha tocado ver los inicios, dirigirlo en el Auri de Chiclayo, dirigirlo acá en Melgar en el 2013, y ver el desarrollo de su carrera, que ha sido excelente. Se trata de uno de los jugadores y de los delanteros más importantes que ha dado el fútbol nacional, que ha visto, la gente de Arequipa lo ha visto crecer, y lo ve ahora en su despedida porque es un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Que los jóvenes tienen que seguir, porque jugar hasta los 40 años, como él lo hizo, ser un jugador disciplinado y con unas condiciones extraordinarias, realmente es para sacarse el sombrero. Así que estoy feliz de estar en Arequipa y disfrutar del partido de mañana. ¿Y va a dirigir el partido de mañana el amistoso que va a haber ahí? Sí, no sé, lo que quiera cachete. Jugamos un minuto porque más de eso no podemos. Y estar ahí, lo importante es esto, esta reunión con muchos jugadores actuales, como González, Trauco, exjugadores del Puma, y todos sus amigos que han jugado con él. Ibañez, Pajuelo, en fin, Leo Rojas, Vera, los arequipeños, Ibañez. Pero yo me siento honrado y orgulloso de poder estar acá y feliz. Vamos a despedir un grande del fútbol nacional, un hijo de Arequipa y uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol peruano. Bueno, les mando un abrazo a todos los del VLOG del VAO. No sean tan vagos. Bueno, chicos, seguimos con las entrevistas. Estamos con José Luis, el Puma Carranza. Lo tenemos acá en nuestra ciudad de Arequipa. Bueno, primeramente un saludo a todos ustedes y sobre todo a la ciudad de Arequipa porque siempre ha habido un buen cariño, un cariño de toda esa gente que alguna vez hemos jugado por acá y siempre lo han tratado de la mejor manera. ¿Después de cuánto regresas a Arequipa? Siempre vengo. Sí, vengo amigos del fútbol, como Gilder Sala, también vengo a sus actividades. Y bueno, para mí es un gusto estar acá y mañana sobre todo, ¿no? Que lleva un gran jugador, un gran amigo, un gran profesional. ¿Ustedes han compartido este cancha juntos, Sandra? Sí, hemos jugado tres años en la U. Es uno de mis mejores amigos, por eso estamos acá. Agradecido, ¿no? Agradecido a este cariño de Arequipa, de él y de la familia. Y uno que ha dejado siempre el nombre alto de Arequipa, de Melgar. Y sobre todo que es una gran persona, un gran compañero, un crack, darle los mejores éxitos en la vida. Un saludo a los amigos del Club de Vago, deseándoles muchas felicidades, que sigan así. Y que toda la ciudad de Arequipa vaya a despedirlo a su ídolo, el Cachete Suñido. Hola chicos, estamos aquí con Israel Suñiga y Cachete Suñiga, ¿cómo está? Y con su papá, el señor Suñiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy buenas noches, todo bien, todo bien. Contentísimos, contentísimos y gracias. Mire, para mí esto no me emociona, al contrario, me entristece. Porque me acostumbré a verlo tantas veces haciendo goles, divirtiéndose en la cancha y yo aplaudiéndolo. Como todo padre, ¿no? Siempre está atrás de los logros de su hijo. Y ahora, pero también debería estar contento porque la mayoría de los futbolistas han venido por su despedida. Especialmente por la despedida del Cachete Suñiga. Claro, como te digo, se lo ganó él, se lo ganó, son sus amigos, compartió con ellos tantas cosas. Yo las he visto, las he visto casi todas ellas y me da gusto que en este momento estén con él, que compartan con él tal vez sus últimos minutos en el césped, porque después se le vienen otras etapas. Y dime, qué emoción de juntar a toditos tus compañeros. Justo hemos estado conversando con varios de ellos y han venido desde Lima, especialmente para la despedida. Sí, han venido de Lima, de Piura, de Chiclayo, de Tangna, han venido de Argentina. Pero más allá de todo, creo que es una excusa, como les comentaba antes, es una excusa de darle las gracias, no solamente a ellos. Si tú ves, hay muchos que son muy mayores que yo, pero que en su momento, pues, bueno, yo era el más niño. Me han apoyado mucho con tantos consejos, apoyándome mucho, siempre, para poder competir. Es una excusa para darle las gracias a todos ellos de tenerlos aquí. El fútbol te da eso, ¿no? La posibilidad de hacer amistades con muchas personas. Y simplemente es darle las gracias, tenerlo en casa, tenerlo en casa a todos ellos un par de días. Se van el domingo. Así es que ahora estamos aquí compartiendo, mañana tenemos un almuerzo todos juntos, después del partido tenemos un asentamiento todos juntos. Es simplemente agradecerle a ellos, agradecerle al público, a todos los hinchas que me han seguido durante tanto tiempo, a mi manera, jugando fútbol. Cuéntame, ¿qué significa para ti ser el ídolo de tantos jóvenes acá en Arequipa? No me veo tanto así, la verdad, pero he intentado siempre competir bien, entrenarme bien, cuidarme, seguir los consejos de todos ellos, como te digo. No ha sido fácil, pero a veces la vida te va dando esa posibilidad de encontrarte con oportunidades y si las sabes aprovechar, pues se me van a ver. ¿Qué consejo tú le darías a la juventud que se está metiendo al fútbol, que les gusta esto y quisieran tomarlo como carrera? No es fácil ser futbolista, pero tampoco es difícil, tampoco es difícil, es bonito ser futbolista, pero simplemente hay que estar convencido de desearlo con todo el corazón, de ir por ello y seguramente las cosas van a ir saliendo con trabajo también. Mandarles un saludo al blog del Vago, la verdad que gracias por la entrevista, gracias por estar aquí acompañándonos. ¿Cuántas veces has querido algo mejor? Que ya nadie esté perdido, solo yo En el tiempo estoy buscándome No, no, no